Hola, hola a todos mis amigos seguidores del canal de Lavialio Las 3Rs, su amigo de Lavialio Las 3Rs, hoy les viene a mostrar los productos que tenemos disponibles para fabricación. Aquellas personas que quieren montar su microempresa para fabricación de jaunas de todo tipo, cuando hablo de todo tipo puede ser conejo, jaster, gallina ponedora, codornices, todo lo que es relacionado con las aves y las aves de cría, como aves ornamentales, canarios timbrados, alcaponi, diamante mandarín, diamantes de cul, o sea, todo tipo de jaunas pueden fabricar con estas maquinarias que yo fabrico. Acá les voy a mostrar la máquina modelo brasileño. Esta máquina funciona para hacer todo tipo de jaunas para cría de aves. Muy fácil de utilizar. Tenemos el modelo grande, con sistema de enfiamiento, puntas reforzadas, que sirve para hacer jaulas de gallos, jaulas de gallina ponedora, jaulas para conejos, jaulas para codornices, jaulas para gallos, rejones para gallos, y tenemos el modelo automático. El modelo automático viene con sistema de regulación de voltaje para trabajar con todo tipo de material de hierro, desde alambre hasta láminas. Tiene regulador de corriente de mínimo máximo, indicadores de corriente, y les vengo a mostrar las jaulas desarmables, las 3L. Este modelo de jaula es el mismo modelo de jaula europea, de cría, con división en el medio, bandeja, parrilla extraíble, separación en el medio. Es idéntica a las jaulas europeas. Bueno, amigos, los interesados en mostrar su microempresa pueden escribir al WhatsApp, más 57 310-874-2599, y le vamos a pasar un mensaje de cómo adquirir su máquina. La información de compra de la máquina es por WhatsApp, al número que les acabo de indicar, 310-874-2599. Los que estén en el exterior pueden poner más 57, más el número telefónico, y se pueden contactar con las ventas de las máquinas. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Aquellas personas que estén interesados en montar su microempresa, recuerden darle like al video, compartir con sus amigos, suscribirse al canal. Muchas gracias a sus amigos del aviario Las Tres Erros. Las Tres Erros Las Tres Erros